Novedad hermosa para los Librianos, el sol hace su ingreso en el signo el día 22, así que esto los va a colocar en un primerísimo plano Librianos adelante. Para Aries, justamente este sol en el opuesto puede dificultar algunas cuestiones. Cuidado con la pereza, Arianos. Para el signo de Tauro, pulcritud de pensamiento. Van a estar como muy organizados, muy iluminados para resolver situaciones. Para el signo de Géminis, bien, este sol en Libra les va a traer una energía muy interesante. Mucho sol brillando en el signo, así que aprovechar para situaciones complicadas. Para el signo de Cáncer, altercados. Hay como una exasperación en los cancerianos. Para el signo de Leo, esta curiosidad afectiva. Van a estar como curiosos los leoninos, así que aquellos que estén buscando pareja, miren. Puede ser que conozcan a alguien muy interesante. Para Virgo, tendrían que sentarse un poquito, mirar para atrás, revisar y corregir. Hablo del plano laboral, crear un poco más, permitirse soltarse. Para Libra, dije, solo en el signo, no pidan más. Para el signo de Scorpio, pueden haber noticias que competen a lo financiero. Para Sagitario, si ustedes se proponen realmente proyectar y creer que ese proyecto se va a dar, háganlo. Para Capricornio, salud mental, miren qué importante esto, estar saludable mentalmente, sin nervios y con capacidad de razonar. Para Acuario, una semana realmente como para poder generar nuevas situaciones que les puede traer buen dinero. Y para Pisces, esta es una semana para realmente poder solucionar situaciones que competen a cosas no resueltas. Puede ser laboral, puede ser padre-hijo. Es una semana para conciliar, por favor, piscianos. Nos vemos en la próxima. Buena semana.